Bueno, lo que tenemos planeado es un recital de rock con tres bandas que van a venir. Dos son de la ciudad de Carcarañá y una viene desde Cañada de Gómez. Se llaman Volátil, los chicos de Cañada, Hombre, Perro de Carcarañá y Mónada, también de Carcarañá. Bueno, el evento es como todos los que veníamos haciendo, a la tardecita, arranca más o menos 8, 8 y media de la noche. Y bueno, esperemos que nos acompañe el clima este fin de semana y que dure hasta que la gente quiera estar. Así que bueno, eso para el sábado. Después para el domingo vamos a tener otra oportunidad de cine a la reposera, con una película infantil para todos los chicos. Así que eso es todo el cronograma, digamos. ¿El evento dónde va a iniciarse, los dos en el mismo lugar? Sí, los dos se van a desarrollar acá en el predio del ferrocarril, como siempre, porque nos parece un buen lugar característico del pueblo y da para una buena distensión con la reposera o con una lonita, es un buen espacio para disfrutar de los eventos. La gente que se acerque debe traer obviamente su propia consumición, va a haber algún servicio de buffet propio de la comuna. Sí, el sábado a la noche vamos a tener el servicio de buffet, que va a estar a cargo de los chicos del Jardín de Infantes, porque en cada evento fue beneficiario del buffet una entidad del pueblo, así que esta vez le toca a ellos. El domingo no vamos a tener buffet, pero con su heladera y su reposera puede venir la familia con lo que quiera. ¿Hora estimada de comienzo? Y más o menos el sábado entre las ocho y media y las nueve menos cuarto, y el domingo va a ser, sí, nueve menos cuarto, por una cuestión de que necesitamos que esté bien bajo el sol para que se pueda disfrutar bien la película. Si bien está enfocado en los más jóvenes o en adolescentes lo del sábado, ¿también es propio para que se acerque toda la familia, al igual que lo del día domingo? Sí, sí, es un evento para todas las edades, así que bueno, esperamos que vengan todos los vecinos a poder disfrutarlo. Gracias.